Muy bien, entonces vamos a iniciar con este pequeño tutorial que va a tratar sobre cómo podemos comprimir un anime y perder la menor calidad posible, porque al final el cumplimiento siempre se va a perder, es imposible no perder calidad lo que queremos es que se tenga un peso reducido, pero una calidad pasable, que sea una calidad que no se note tanta pérdida hay algunas páginas, bueno, varias páginas, que suben anime ligero pero que tiene una calidad muy, muy, muy mala, ¿no? muy mala que esos episodios pesan entre 130, 160, algunos 190, pero su calidad es mala ¿para qué engañarse, no? es mala y en esta teoría lo que vamos a hacer es tratar de comprimir a esos pesos que tienen los anime, pero mejorando la calidad al mismo peso, ¿no? ahora, ¿cuánto pesa un episodio que ha sido replaya directamente desde mi red? en promedio, ¿no? una giga más y menos una giga, ¿no? a veces 200 megas, a veces 1.3, 1.6 gigas, entonces, ¿no? hasta algunos llegan a 2 gigas esto me refiere a un episodio de más de 20 minutos, ¿no? 22 lo que todo suele tardar un episodio muy bien, entonces, para este trabajo vamos a utilizar el programa Humble el Humble que es es un programa que está basado en el programa que quizás muchos encontran que es el FMMPG el FFMPG tiene una particularidad que es que se utiliza mediante un sistema de comandos o sea, nosotros abrimos el sistema del sistema el CMD y, a través de ello, vamos a utilizar este programa, ¿no? ahora, la diferencia con el Humble es que el Humble tiene una interfaz una interfaz que es intuitiva para las personas que son o que no tienen mucho experiencia con comandos con muchos conocimientos, ¿no? entonces, el Humble lo puede usar cualquier persona, cualquier persona ya que es totalmente intuitivo yo tengo aquí abierto esto es lo que primero van a ver ustedes cuando abran el programa en este caso pueden seleccionar abrir una carpeta entera si van a comprimir un anime completo ¿ya? o también pueden seleccionar si solamente quieren comprimir un archivo, ¿no? un episodio en particular en este caso vamos a vamos a iniciar con un archivo ahora ustedes pueden irse a la carpeta a la carpeta donde se encuentra el anime que ustedes quieren encodear en este caso yo lo tengo guardado aquí algunos que ya he descargado vamos a probar con un episodio de Shutterhouse ¿ok? y aquí lo que primero vamos a hacer es elegir una configuración ahora, da igual que configuración de estas elijan ¿por qué? porque digamos que elegimos esta de acá da igual ¿por qué? porque nosotros vamos a terminar modificando todos estos parámetros entonces se va al final no va a importar lo que seleccionemos, ¿no? no va a importar muy bien en este caso vamos a seleccionar por ejemplo este de aquí este de aquí vamos a seleccionar muy bien entonces vamos a hacer sumar lo que primero tenemos que fijarnos es que el formato salía sea MKV aunque también depende de ustedes podría ser MP4, ¿no? solo que en el MKV lo que permite es que podamos modificar, ¿no? o añadir algún que otro subtítulo, ¿no? quizás tengamos por ahí algún subtítulo que no me gustan más otros que no me gustan menos etc, ¿no? en cambio en el MP4 es imposible eso, ¿no? ya que cuando comprimimos y guardamos en el MP4 el subtítulo se impregna o sea, se queda unido al video y ya no se puede separar en este caso pues vamos a usar MKV que tenemos que percatarnos primeramente en eso Passerun solamente va a hacer que se copien, ¿no? los metadatos del archivo original al nuevo archivo después vamos a ir a la opción de Dimension donde vamos a tener que fijarnos en esta opción Orientation Encrapping quiere decir que la orientación del archivo y también el corte hay algunos capítulos algunos episodios de una serie que suelen tener bandas negras, ¿no? en la parte superior y en la parte inferior entonces el Handbrake lo que va a hacer es detectar estas franjas, ¿no? y los va a cortar ahora imaginen que el video te obtiene algunas franjas negras pero no todo el video tiene esa franjas negras entonces lo que va a hacer este programa es que también va a cortar esas partes donde las franjas negras no están y va a cortar partes del video lo va a modificar por completo y nosotros no queremos eso con esa opción vamos a seleccionar en Custom y vamos a dejarlo todo en C todo en C ok después vamos a irnos aquí a Resolución y Escalado Resolution y Escaling y aquí tenemos muchas opciones en este caso podemos utilizar 720 o Middle Chain pero si queremos comprimir de verdad recomiendo usar 720p ok y esto no se va a notar mucho en animes por ejemplo antiguos como Clannar etc no son animes que han salido en el año 2011 o 2012 o más antiguos porque por si esos años la resolución no era tan buena del archivo original entonces da igual si lo tuviéramos en un 80 o más o menos donde si va a haber quizás un poco de diferencia va a ser animes que son más recientes que ya de por si tienen una calidad nativa buena muy buena y que si los bajamos hasta 720 va a haber ahí una merma de calidad en la resolución entonces que podemos hacer para que haya una resolución más o menos buena pero así que el peso se incrementa hay una opción especial a una resolución especial ya que vendría a ser la siguiente la 810p ok la 810p esta configuración es una resolución de salida que la mayoría de los animes cuando salen de estudio ¿no? tienen porque después cuando estas estos animes que tienen la resolución 810p después son reescalados a 1080p y de ellas vendidos no en formato de blu-ray pero originalmente tenía una resolución de 810p entonces esta sería una resolución muy altamente buena no decente para el anime en este caso por por la practicidad vamos a usar el 720p después en la opción de borders no vamos a tocar nada todo está en cero es casi la misma configuración de aquí de corte que todo está en cero y como aquí ya automáticamente es en cero no tenemos que tocar nada después vamos a ir a la opción de filtros de filtros aquí vamos a deseleccionar todos ya que estas configuraciones hacen poco o nada por nuestro video y ahora la parte más importante viene a ser en la configuración de video en esta opción de video encoder vamos a seleccionar el tipo de codificador que vamos a utilizar para nuestro video hay tres opciones bueno en realidad hay dos podemos comprimirlo usando el procesador el procesador que tengamos o usando la tarjeta de video que tengamos ahora ¿cuáles son las diferencias? usando el procesador el tiempo que va a tardar en codificar va a ser mayor al que tiempo que tardaría si utilizáramos la tarjeta de video en este caso yo tengo una tarjeta de video AMD y por esa razón aquí me aparece a mi AMD esto si selecciono esto entonces estaría cumplimiento con mi tarjeta de video y el tiempo de codificación sería menor a que si utilizar el procesador para las personas que utilizan o que tienen una tarjeta Nvidia ellos aparecería otra opción yo no aparecía AMD aparecería Mbeng que es el coder de su tarjeta de video de la CPU que es recomendable es recomendable usar el procesador en este caso los que no tienen ni AMD ni Nvidia o sea este 264 o el 265 ahora cada uno de estos también tiene una diferencia que son las siguientes el codificador 264 es un decodificador ya popular y antiguo o por lo menos más antiguo que el 265 y que tiene una una compresión relativamente buena no decente y además el tiempo de codificación es menor que el 265 el 265 es una es un encoder que es más reciente el problema es que utiliza muchos recursos de nuestro procesador y eso en que se traduce se traduce en que va a tomar mayor tiempo de compresión y si estamos nosotros quizás ajustados de tiempo entonces recomendable sería utilizar el 264 ahora si es que quizás ustedes tienen un procesador muy potente de última generación pueden tranquilamente usar el 265 ok el 264 265 ah y eso sí el 265 también tiene una una ventaja que es que los archivos claro demoran en convivir pero demoran por qué porque hace un trabajo de compresión espectacular y eso se traduce en un tamaño mayor o sea un tamaño menor perdón un tamaño que va a ser menor al que obtendríamos si utilizáramos el 264 entonces ahí está ahí está ¿no? ahí podemos elegir si queremos un tiempo menor o queremos un tamaño de salida menor ¿no? en este caso común mi procesador no es tan potente y tampoco tengo o no quiero que dure mucho el tiempo de codificación yo utilizo el 264 ahora ¿por qué el 264 10 bit? porque en algunos videos van a tener uno en los videos en los capítulos que son comprimidos por 264 va a haber muchos muchos casos de color banding ¿y qué es color banding? el color banding es lo que ustedes pueden ver aquí en la pantalla ¿no? como ven en 8 bit no hay una transición ¿no? de los colores más claros a los oscuros una transición correcta ¿no? sino que se forman como franjas ¿no? de color es como si fuera un color seccional en cambio en el 10 bit este fenómeno ocurre en menor medida ¿no? como pueden ver hay un poco pero es casi inestable ¿no? casi inestable por eso es recomendable comprimir la acción en 10 bit en cuanto al peso no va a significar ningún tipo de aumento ni nada por el estilo en cuanto al frame rate vamos a seleccionar el mismo que la fuente sinfasource y en frame rate variable en cuanto a la calidad ¿qué calidad vamos a utilizar? bueno los animes que vienen original de un de un de un ripiado ¿no? de un ray solamente vienen entre 16 15 que son menos pero estos videos tienen un tamaño de 1 giga en promedio no nos queremos reducir entonces ¿cómo podemos reducirlo? incrementando este ajuste ¿no? mientras esté más a la izquierda se va a perder la calidad y mientras esté más a la derecha va a perder la calidad pero el número 23 es un número promedio ¿no? o sea está en el medio y esa es la confusión que utilizo ¿no? el 23 para que se mantenga una calidad decente pero el tamaño siendo reducido esta opción de aquí no vamos a tocar ya que lo que va a hacer esto es que todo el video o sea cada momento del video cada segundo tenga un un bitrate igual que el bitrate sea igual para todos los momentos pero no es recomendable ¿por qué? porque va a haber momentos o va a haber escenas en el capítulo que quizás son lentas que no hay mucho movimiento y eso significa un bitrate bajo y en cambio en escenas en las que va a haber mucho movimiento muchas luchas muchas explosiones el bitrate va a ser alto necesitemos que esté alto en ese momento entonces si le establecemos un bitrate estándar para todo el episodio entonces estas escenas quizás no se vean tan bien porque el bitrate va a ser bajo no se van a ver tan bien si se van a ver bien en escenas lentas pero no en escenas rápidas entonces no es recomendable activar estas opciones solamente activar la opción de calidad ya que ahí ya se va a establecer un bitrate variable ahora después en la opción de incómodo que vamos a utilizar mientras menos esté va a ser mayor la compresión y eso se va a introducir en un video con un peso menor ahora placebo totalmente descartado porque porque es aumenta el tamaño pero la calidad es prácticamente no aumenta nada de calidad entonces lo que nosotros vamos a utilizar puede ser slower o puede ser slow en este caso yo utilizo slow después en la opción de encoder to podemos seleccionar film, animation, etc pero para en este caso no que son animus vamos a utilizar animation encoder profile en auto todas estas filmas vamos a dejar del auto en auto fast decode vamos a desactivar y aquí igual en advanced options vamos a dejar el tal cual como está en blanco en advanced options mira lo que ustedes pueden ver aquí son las configuraciones que nosotros hemos utilizado o lo que se han establecido mediante estas configuraciones si nosotros utilizáramos el ffmpg tenemos que colocar estas configuraciones manualmente eso para alguna persona sería complicado por esa razón necesitamos handbrake que nos permite mediante sliders o mediante seleccionables podemos elegir y modificar no más donde nos antojo la configuración que nosotros deseamos después en audio vamos a utilizar el codec AAC con un midday 160 entre 128 y 122 sería recomendable en el medio está el 160 y por eso vamos a utilizar el 160 estéreo y la gain que es la ganancia no sé si queremos aumentar el volumen o reducirlo pero estas opciones se recomienda usarlo bueno si vamos a que quizás hay un volumen que consideramos que está muy bajo ya podemos modificar eso pero esto sería recomienda utilizar otros programas no directamente ya que aquí no podemos evaluar si es que hay una ganancia correcta o incorrecta aquí podemos seleccionar el nombre que queremos que tenga el audio específico por ejemplo si queremos que este anime que está en MQV tenga doble audio japonés y español castellano o español latino entonces para diferenciarle podemos ponerle aquí un nombre específico después si estamos codificando un video que tiene varios audios dentro de ese video aquí van a aparecer aquí en drags podemos seleccionar añadir un nuevo audio un nuevo drag etc después en subtítulos bueno yo en mi experiencia yo no utilizo esta opción que utilizo otro programa para insertar los subtítulos no esto de acá yo lo de selección en capítulos si si podemos decir recomendar la línea de los capítulos ahí vamos a poder ubicar en que zona se encuentra por ejemplo el open el end etc o si es que el capítulo está dividido por partes podemos modificar también el nombre del capítulo etc yo le voy a dejar acá como está en esta oportunidad una vez que hayamos hecho todas estas configuraciones podemos bueno recomendar sería guardar esta configuración como preset solamente tenemos que seleccionar safe preset le colocamos un nombre descripción si es que deseamos y ya está eso sería todo la configuración aquí quizás modificar algunas cosas o algunos parámetros que posteriormente ustedes bien analizando van a poder elegir qué configuración les ahora es el más a su compresión igualmente en certidios una vez que hayamos elegido todas estas configuraciones vamos a proceder a añadir en este caso yo tengo una configuración que utilizo que es este aquí aquí están todas las modificaciones que utilizo para los episodios únicamente realizo una modificación aquí en el 23 y 22 ya que los animes más antiguos ya viene con la compresión alta con una calidad baja por ejemplo el anime clan por más que lo encuentres en las páginas para descargar en versión de 1080p con 10bit y que pese más de 1GB 1.2 o 3GB por más que lo tengas así la calidad no va a ser equiparable a un anime más actual que tiene una resolución mayor en este caso en sus animes los que son más antiguos que son más borrosos no se puede decir en otras palabras hay que tener cuidado con la compresión que damos en este caso animes yo lo que utilizo es 22 años antiguos en cuanto en los animes más recientes tranquilamente yo utilizo 23 ya que su compresión es alta ¿no? en esta cosa nada más vario y vuelvo también 810p perdón su utilizar el 810p y en animes más antiguos el 720p muy bien y una vez que hayamos hecho eso vamos a proceder a empezar a verificar aquí podemos hacer dos cosas una cosa que podemos hacer es directamente y empezar a codificar este episodio si es que solamente queremos hacer este trabajo y nada más que pasa si es que nosotros queremos codificar toda una serie completa de tres episodios en este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta ya no solo el episodio toda la carpeta en este caso vamos a seleccionar toda esta carpeta y una vez que seleccionemos va a empezar a escanear todos los archivos ver todos sus datos etc es un proceso que no demora mucho demora segundos nada más en este caso son tres episodios que prácticamente ya ha terminado el proceso escaneo y una vez que haya terminado ya solamente elegimos el preset que hayamos guardado que deseamos para este para comprimir esta serie de episodios y es que ustedes van a poder ver ya no solo uno sino todos episodios ahora imaginemos que anteriormente hemos comprimido dos episodios ya digamos que el uno y el dos entonces queremos cubrir todos menos eso entonces que podemos hacer bueno inteligentemente podemos hacer esto add to cable quiere decir añadir a cola añadir a cola o sea añadir a la lista de espera add colon quiere decir añadir el capítulo actual que está seleccionado en este caso es el es el capítulo uno ¿no? add selection el capítulo que ha sido seleccionado pero si queremos comprimir más más y más episodios o toda la serie completa se selecciona add all muy bien como ven aquí ya seleccionaron todos los episodios ahora como dijimos anteriormente digamos que ya hemos comprimido ya hemos codificado dos episodios ya no queremos que sea el uno y dos entonces solamente eliminamos los que ya hemos comprimido y dejamos tanto y como ven ya se han traducido dos entonces solamente nos quedaría iniciar con la decalificación aquí abajo ustedes pueden elegir la carpeta no sé cuál y si no la eligen se va a poner por defecto una carpeta que vendría ser la que se encuentra dentro del programa handbrake que se llama que tiene ese nombre incurioso ¿no? que dentro van a estar todo lo que ustedes hayan comprimido ¿no? en este caso yo tengo comprimidos como pueden ver aquí 35 episodios de varias series ¿no? en general no solamente 31 ahora ¿cuánto pesa esto? 5.8 gigas ahora dijimos que en promedio un episodio de estos que está directamente sacado de un blu-ray pues no directamente no sino que ripiado ¿no? por los por los fansub etcétera ¿no? usualmente pesa una giga más y menos ¿no? ahora imaginemos que ahora imaginemos que cada una persona llega ¿cuánto tendríamos? tendríamos 35 gigas pero comprimiendo ¿cuánto hemos obtenido? 5.8 lo cual es 6 veces menos eso nos ayuda mucho si es que queremos tener una biblioteca ¿no? muchas series muchas series vamos a comparar dos series ¿ok? por ejemplo uno que he comprimido yo es los de Wilde Crown por ejemplo y la carapela se encuentra aquí el episodio 8 por ejemplo el episodio 8 originalmente empezaba 1.3 gigas 1.3 gigas y mediante compresión utilizando esta compresión ¿no? esta configuración de 720p y para este episodio utilicé el 22 utilizando esta compresión ¿cuánto obtení? 158 megas casi 10 veces menos o sea una décima parte imagínense por ejemplo vamos a comparar como ha sido gráficamente el resultado ¿no? este es 810p 810p con el codec H264 y este es con el tercer video que demoro menos pero miren la comparen la calidad la calidad es mayor en el archivo codificado con H264 en cambio con el hecho con el tercer video pesa más pero la calidad fue fue nefasta fue peor incluso que la anterior ¿no? como pueden ver e incluso el codificado con el tercer video tiene color banning si pueden ver ahí en los extremos en cambio el codificado con H264 no tiene tanto como el anterior también vamos a comparar por ejemplo cuál ha sido el resultado que hemos obtenido con el H264 10 bits 810p22 ARF comparándolo con las versiones ligeras que se pueden encontrar en internet por ejemplo aquí en la misma serie la tengo abierta aquí dos pestañas esta es la versión ligeras que se puede encontrar por internet y esta es que nosotros hemos obtenido y pueden ver se ven diferencias claras esta es la que se puede ser de internet es la que hemos obtenido miren hay claras diferencias y esto se ve más notable incluso en el peso por ejemplo la versión ligera que se encanta de internet que supuestamente es menor calidad pesa 160 megas mientras que nuestro episodio que hemos obtenido pesa 146 pesa menos y tiene mayor calidad entonces yo les recomiendo por eso que mejor descarguen episodios que tengan alta calidad y ya después ustedes lo pueden comprimir y así van a obtener versiones mejores que las que se encuentran en internet que realmente son versiones deplorables y bueno eso sería todo ya sería cuestión de ustedes pero va a ser unas pequeñas comunicaciones pero esto sería lo recomendable que se encuentran